No, que no es normal la relación de ustedes dos, pues. Vos lo traicionas con cuatro a él, él no puede hacer nada porque decimos que los matas. ¿Qué tiene de normal una relación así? No, no, yo eso lo digo broñando. Seguramente. De verdad, yo no me voy a rebajar por un hombre y él lo sabe bien y si él se quiere rebajar. Yo sí se rebaja por un hombre, pero no quiso. Yo tampoco lo voy a dar rogando. Oye, la Carmen, yo sí voy a rebajar por un hombre y no quiso. Y eso no lo creo. Y es cierto, vos no rebajas por un hombre o a vos. No, más un. Más trepo. Vaya, entonces ahí está Ulises esperando tu respuesta ahora Camila. Ahora es al revés. Yo creo que ya es tiempo porque si aquí hay reconciliación, por ahí le está esperando algo para ustedes dos. Más trepo. Más más, porque va a ver. ¿Entonces? No sé, pero ellos sientan las Camilas como que... Muy superficial. Siempre pide la aceptación para todos. Porque voltea a ver a la norma para ver si lo voltea a ver a él. Oiga pues. Y estoy volviendo a ver a la norma. Agárrala ya a la Rosa, voy. Porque el muchacho ya tiene mucho tiempo. La Rosa la agarra, pero no lo levanta. Yo me levantara, viejo. Y me fuera. Y me fuera. Y me fuera. Y conmigo. Y conmigo está libre para decirle que quiere ir. ¡Ay! Yo dejo a ese demonio en todos los patados. Él está hecho así, es mala. Es que le vale. Es que le vale. Yo no tengo un corazón. Yo no tengo un corazón para tratar así. Vaya pelea, se le juntaron a hombre. Cuidado. Se murió también. Se murió también. Un trabajador. Se murió. 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 Ella sola se quemaba. Ella sola se quemaba. Ella sola se quemaba. Ella sola se quemaba. Después de esto. Después de esto, mi puerta de amor están cerradas. De nuevo, yo no sé. Dejé engañar. Ya es tu última, tu última humillación. Hija. Luches por el mundo. Mira, ve. Y vas a luchar por Ulises o ya esto? Ya aquí acaba. Cuando lo miras trabajando ahí. Ahí está. Yo creo que a vos te vas a dar risa viendo con quién se quedó. La verdad. Sí. La verdad. Sí. Es que para quedarse con vos, vieja. Ulises tiene valor. Venga, que me deja más risa salir escondida en la noche. Me deja más... ¿Lo decís por Ulises o por quién? Por la carne. Ulises. Si lo quieren agarrar, que lo agarren, pues. Fue la Ulises. Era... Con la Carmen. Con la Carmen lo dijo yo. Ulises. Sí. Ulises. Ulises quiere decir algo. No creo. Que no vaya a la chula. Como vos, que dejé trabajar. Anda al cuadro y ya lo voy a dejar. ¿Cómo sabes decirle? No hay problema. No hay problema. No hay problema. Vos le ha contado y ahí te sale ella. Vaya, ajá. Este... Bicha... Digo, Cataleya. Decidite, hija. Porque el hombre ya está aburrido de estar aquí. El hombre se decidió por vos. No hay problema. Sí. Mire, gracias a Dios. Ya me pasó todo lo que sentía. Vaya. Oye, estás normal. Nunca va, pero ajá. No. Yo siempre lo voy a pasar. Hasta me quité la pantaleta, por amor. Sí. Nunca la había hecho. Es cierto, Ulises. Esta bicha hizo algo que no había hecho por nadie. Allá donde estaba pelada. Las piernas. Aclarando. Cuando la habían quitado, no la había quitado ella. La güey. Claro. Yo tengo necesidad de hacer eso. Lo hago por mí. ¿Qué cosa? ¿Va a darte la pantaleta? De las bolitas o daño. De las bolitas o daño. De las bolitas o daño. De no quitarme eso, pues. De no quitarme eso, pues. De no quitarme todo el tiempo. De no quitarme todo el tiempo. O sea, que él no tiene necesidad de quitarla con vos. Porque ya no usas pantaleta. No. 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 Yo no pulpo el vino porque él nació así. Jajaja. Jajaja. Pero al vino le viene. El sapo, ajá. ¿Qué tenía Camila? Ajá. Este... Cataleía. Tienes que tomar una decisión. Es ahora o nunca. Por cierto, mesero. Dígale, por favor. Usted que haga su trabajo. Yo no tengo que hacer... Yo no tengo que hacer... Echar algo. Y me voy a lavarlo y adentrolo. Yo con todo y plata me lo voy a hacer en la cabeza. Te cuento. ¿Vinito más no quieren? No, gracias. Ok. Ay. Jajaja. Jajaja. cosa que uno hiciste porque en un momento te pusiste de rodilla y porque un hombre si puede si la que ha fallado sobo porque vos no puedes nada lo que es nada está dispuesta a hacer nada por él solo hablar fuerte a huevarlo a dejarlo mal parado ante todos nosotros pero igual está bien así si eso es lo que le gusta como dijo la lady si el bicho es masoquista está bien no le sale nada con él no se le sale nada pero no le vamos a decir que le diga algo a papi chúa porque ahí hasta se deshace se derrite por él ok ajá vaya entonces camila camila decidí de una vez si te hizo cruz cruz en tu cara el soldado caído va a seguir aguantando todo esto chuleta o bicha baja por fin a tiempo todavía chuleta 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 me voy a recoger las cosas chuleta deja la bicha atras tornada vos andate ya mira ya estuviste con ella ya la conoce la sabes y mira y fíjate la luna está punto de ser llena y esta bicha ya no puedo decirle antes que se limpie la cara a usted como le voy a decir que si no chuleta está jodido está jodido por mas prima que sea sea trastornada yo le deseo chuleta que le vaya lo tiene lo mira no 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 si es que definitivamente esta bicha no tiene vaya bicha ya no tiene nada ya ya si estás viendo porque el alcohol te ha pegado vaya que va a pasar aquí pues al final siguen juntos o no siguen juntos hasta aquí hasta acá bien chistos de esta bicha yo también a veces parece como yo tanto la bicha y el pueblo dice bueno entonces hija si ustedes dos a pesar de como se ve que vos lo tratas a él él sigue empecinado a seguir con vos pero usted lo supiera como es la casa él se hace el santo así vos que él me quiere hacer mal a mí que yo quede mal no oye ella no lo está tan fácil no no se está haciendo nada vos estás vos estás quedando mal pues si eso es lo que está diciendo ella que prácticamente está haciendo cara de julio pues para que entendas igualita la cara de julio para que veas no 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 ahora es choco ya sabe lo que dijo yo lo que dijo Dios libre me dijo chuleta ya sabe pero bien aquí está lo que hemos preparado para ustedes la sorpresa final cataleya cataleya agarren la mano abrácenle ustedes y como no le va a dar vergüenza esperate que le da pena al pobre este hilo cuchi cuchi te vas cuchi cuchi te vas miedo tiene ay amor así no me gustan los hombres que no sean cariñosos bien cariñosa bien cariñosa es que es cariñosa quiere que se aventara entonces para que cierre aquí su amor el pueblo tiene una petición y el pueblo cuando habla habla así que y el pueblo dice mas cada mas cada quita la mano no pero derritiente permiso 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 chineadita 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 cierre por favor cierre se cierra el telón como dijo esta noche cena yo creo que yo creo que como la jeli tiene a poder pausar si es que sabe 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 como como que reacción me parece a mi como la vea como el solo para utilizar solo para utilizar esta es peor que vos todavía pero es que ya oye 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 como fue vuela bueno como siempre decimos o como dicen siempre como dice el dicho el amor siempre triunfa pero en esta ocasión la verdad yo no puedo amar a amor de parte de la camila yo no puedo amar a amor a eso yo lo que puedo decir de parte bueno en esta relación que de verdad el agua de calzón si funciona y ese pobre hombre está más calzoneado que joel con esta bicha así que ahí no hay vuelta atrás yo ahí te lo que quiera vos ahí no hay vuelta atrás lo siento mucho por ulice pero y por mi también que quede rechatada no pero vos quedaste bien y elija el martirio que le espera en esa relación imagínate para que no esté así sin mal sentimiento como el perrillo pero mira carmen si algún día ulice piensa y despierta de ese embrujo estarías vos siempre ahí porque tenés que ser también pero tenés que ser también comprensiva tenés que ser comprensiva y saber que si el bicho está calzoneado pero no puede hacer nada ahorita y asunto arreglado bueno entonces prefiero una vieja de estas y no una vieja así no es que es así viejo yo no te caso nada estoy yo por quien por quien por quien bueno entonces ni modo pobre ulice a ver como le va porque ahí no va nada bien pero si eso lo que quiere y definitivamente con esos ruidos que ya están haciendo ahí con eso lo tiene conquistado por completo así que ni modo ya no se puede hacer nada así que mi consejo chicas no se enamoren chicas no se enamoren porque al final le va a pasar la de ulice así que cuidado y que cita que escena romántica más rara esta que escena rarísima la verdad que si pero que esperamos si la catala ya no es normal así que venimos hasta aquí yo si chuleta no da por vencido yo si más es por vencido con esto así que mejor nos vamos ya amén 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 ¡Gracias!